Mi nombre es Mauro Javier Bonella Rosales y les voy a hablar sobre el Radio Observatorio Solar que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la UNAM en el Instituto de Geofísica, en CEU. En él se encargan de realizar investigaciones científicas y tecnológicas en el área de la física solar y otras disciplinas afines. Los instrumentos que se encuentran en el observatorio son Calisto, Radio Hub, LabNet y el Radio Interferómetro Solar, mejor conocido como RIS. En este trabajo les presentaré el estatus actual del observatorio, las mejoras que se le han hecho y planes a futuro. Las características de los instrumentos son Calisto está compuesto por una antena tipo Yagi con un rango de frecuencias de detección de 45 a 840 MHz. Es adecuado para observar la emisión de la corona solar y estallidos de radio tipo 2 y tipo 3. Los archivos de salida se encuentran en formatos FIT. Se muestran un espectro dinámico de frecuencias contra el tiempo. LabNet está compuesta por dos antenas luz perpendiculares entre ellas, una para la detección del norte a sur y otra de este a oeste. El instrumento utiliza las propiedades de propagación de las ondas BLF entre los 3 y los 30 kHz. Como se puede ver en la imagen, es capaz de registrar la variación de fase y amplitud de dichas ondas a través del tiempo. Radio Hub es una actividad educativa diseñada por la NASA. Este proyecto ha hecho posible la familiarización con emisiones del Sol y de Júpiter. El instrumento cuenta con dos antenas dipolo, las cuales se usan para la detección de ruido debido a las emisiones en radio provenientes del Sol, en una frecuencia central de aproximadamente 20 MHz. El radiointerferómetro solar consta de dos antenas parabólicas de un metro de diámetro. Cada una montada en un eje polar común que determina la dirección de la base del interferómetro. Opera una frecuencia central de 7.7 GHz, con un ancho de banda de 500 MHz. La separación de las antenas es de 5.24 que corresponde a 131 longitudes de onda. Es utilizado para el estudio de ráfagas solares. Actualmente se está trabajando en una actualización del seguimiento automático. En su momento también sirvió para el desarrollo de un programa de visualización y análisis para mostrar las mediciones del RIS. Actualmente se está trabajando en algunas mejoras para los instrumentos. En Calisto se está desarrollando un filtrado digital para eliminar fuentes de ruido presentes a lo largo del día. Con LabNet se están modificando las antenas para tener una sensibilidad mayor a los cambios de fase y amplitud. En Radio Jove se trata de organizar de una forma más eficiente los datos que provienen de diferentes instituciones. Y como se había mencionado previamente, con el RIS se está trabajando en el sistema de seguimiento. Para concluir, el radio observatorio solar, además de contener material de investigación y análisis, ha servido para la formación de conocimiento y acercamiento a la radio astronomía en México. Además de tener una amplia gama de instrumentos que se complementan entre sí para analizar diferentes secciones del espectro electromagnético para la observación del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!